Buenas, buenas niñitos, ¿cómo están? Yo pasando por aquí porque me han sucedido unas cuantas cositas que quiero comentarles y bueno, tratando de comunicarme con ustedes y respondiendo también una cantidad de comunicaciones por mensaje directo que me han enviado le agradezco a la mayoría que siempre lo hace con mucho cariño y además con mucho respeto pero bueno, esto lo tengo que hacer porque he tenido muchísimos comentarios acerca de unos departamentos que están listados en la compañía con la que trabajo como realtor, que es Oscar Teran y Compass, que es la más grande de los Estados Unidos y casi que del mundo y entonces la gente siente peligro a raíz de lo que sucedió hace siete días hoy se cumple una semana, lamentablemente, del colapso del Champlain Tower South donde lamentablemente hasta ahora contamos con 18 víctimas fatales 145 personas perdidas y se estima que dentro de los escombros pues también hay niños entonces es algo doloroso para, yo creo que para todo el mundo pero para todos nosotros en Miami es algo triste y es algo que debe analizarse en efecto, como ya saben, bueno el edificio estaba en proceso de la certificación de los 40 años así es la ley aquí en Venezuela es a los 10, cada 10 es lo que dice la ley no quiero decir que se cumpla al pie de la letra pero pues no sé cómo será en México no sé cómo será en tu país ojalá que las leyes se cumplan el caso es este, señores todas las estructuras están sujetas a un deterioro natural pero aún así, como decía mi mamá que entre otras carreras también es ingeniero civil ella me decía nada, nada te garantiza que una estructura nueva no tenga vicios ¿no? pero hay gente que me ha escrito una cantidad de cosas y yo no siento que lo hace por mal lo hacen quizás hasta para consultarme no sé diciéndome por ejemplo es que las columnas de ese edificio y la base fueron construidas en un momento o sea, lo escuché y me lo escribieron fueron construidas en un momento donde para hacer la mezcla del cemento se utilizaba agua de mar eso es peligroso decirlo y aseverarlo considerando además el agente corrosivo que es el agua salina para las cabillas y todas las partes metálicas que comporten la base del edificio pero bueno, eso es algo que yo no lo sé y que definitivamente no sabremos ni hoy ni mañana ni dentro de unos meses yo creo que esto se va a tardar más ya lo han dicho durante todo este periodo aunque lamentablemente hoy en la mañana fueron suspendidas las labores de rescate por miedo a que el resto del edificio colapse con lo cual las esperanzas de mucha gente se ven bien retadas la gente está esperando que haya una burbuja que alguna víctima aguante o sea, nos dijeron que había gente que había sido rescatada una señora en Bangladesh después de 17 días y la gente no quiere perder la fe pero es duro es duro porque todos estos días ha llovido es duro porque entonces ahora se paran las labores de rescate es duro mantener la fe cuando la realidad pega pero bueno la gente está haciendo su mejor esfuerzo mucha gente está rezando muchos de ustedes me han escrito muchas cosas bonitas rezando y yo creo que toda esa energía Dios la recibe y además la devuelve con creces pero el cuento es el siguiente en efecto hay muchas cosas que se dicen de este edificio entre otras cosas que la impermeabilización de la piscina había sido hecha de una manera horizontal y no tenía la inclinación correcta para que el agua corriera eso fue acumulando agua en las placas del edificio y esto es algo que se dice está en la prensa no es algo que lo digo yo y definitivamente como les comenté todos los restos del edificio han sido trasladados en este momento a un área cerca un área adyacente a una de las autopistas y después como un gran rompecabezas y mediante un informe pericial forense ellos van a armar todas las piezas bueno las van a clasificar y van a hacer una cantidad de cosas y después tratarán de determinar qué fue lo que pasó y allí no se queda porque luego también entra la policía a tratar de recuperar efectos personales identificaciones qué sé yo qué cosas y entran además los peritos de seguro los peritos de los seguros o sea esto pique y se extiende esto va a ser bastante largo el caso es este un cliente hoy atacado por los pánicos bueno los pánicos no el pánico de hecho una mujer no es un hombre pero esta persona y vamos a ver un apartamento y me escribieron varias personas acerca del apartamento que publiquen estos días que es que le da como miedo les da miedo ok vamos a empezar por algo no todos los edificios fueron hechos en la misma época no todos los edificios tienen unos daños estructurales está incluso informado que la junta de condominio de el edificio Champlain Tower renunció en el 2019 porque no estaban de acuerdo acerca de cómo se debía o el tiempo que se debían hacer las reparaciones y la junta renunció o sea algo pasó allí y no me extrañaría no solamente que empiece una investigación mucho más profunda no solamente del edificio sino de los sistemas de la ley incluso y es probable y ya se anunció que más adelante esto desencadene una acción judicial contra quienes se estimen responsables no todos los edificios fueron construidos en el mismo tiempo he visto apartamentos apartamentos sobre todo de construcción mucho más reciente 2020 que se dispararon de precio y edificios de 1979 que obviamente se fueron al piso porque el mercado se mueve como todas las cosas en función a los factores externos también y uno de los factores externos es el miedo y el miedo puede generar movimientos en el mercado en general y si no véanlo cuando viene un huracán por lo menos aquí en Florida que todo el mundo sale, compra y hace una cantidad de cosas que a lo mejor en otro momento no haría o cada vez que dicen un lugar que va a estallar en una guerra o que va a ser todo el mundo sale la economía se mueve de muchas maneras y lamentablemente el miedo también es un factor que impacta el mercado lo cierto es que esta persona me dijo hoy que no que ya no quería ver los departamentos porque quería mejor ver un turn house un turn house son como casitas no sé si eso tiene un nombre en español debe tenerlo debe tenerlo no lo sé perdone mi ignorancia son como casitas una pegada a la otra que todas comparten un mismo techo de hecho yo vivo en una estructura de ese tipo y lo que no sabe la señora es y traté de explicárselo pero estaba tan nerviosa y el miedo es libre pues hay que comprenderlo es que según el county Miami-Dade County la ley dice esta ley de la certificación de los 40 años dice que toda estructura mayor de 2000 pies cuadrados que es básicamente cualquier cosa porque un turn house normalito puede tener este 1100 1600 pies cuadrados o sea este dice que cualquier estructura mayor de 2000 pies cuadrados y que tenga una capacidad de habitación de 10 personas o más es susceptible a esta certificación que debe hacerse cada 40 años ¿cuántos en tu país? no lo sé aquí es así y no 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 sería descabellado pensar que eso va a cambiar y va a cambiar a mucho menos tiempo lo que digo es lo siguiente a raíz de este problema mucha gente ha empezado a publicar cosas que suceden en su que suceden en su edificio no solamente aquí en Miami sino en muchos otros lugares y hay cosas que la verdad me llama muchísimo la atención o sea ¿cómo es posible que tú tengas que estacionar tu coche o tu auto o tu carro en un parking lot que el techo tiene una grieta que casi te toca el techo del carro o sea no es normal no es normal y esas son cosas que un buen realtor ve para ti en la inspección que se hace de cada uno de los inmuebles que se compran no solamente se ve el apartamento de la puerta hacia adentro se pide todo el registro del edificio que todo esté en regla que todo esté perfecto porque es duro si usted señora señor se compra una propiedad y de pronto le dicen que necesita un assessment una cláusula especial para hacer reparaciones que son necesarias al edificio y que usted va a tener que pagar por varios años una cuota especial más de 8 mil dólares como le habían dicho a esta gente no todo el mundo aguanta ese golpe entonces parte de los servicios o parte de las cosas importantes que hace tu realtor para ti o la casa con la que trabajas que en este caso yo estoy con el grupo de Oscar Terán es guardar todos tus flancos y hacerte una inspección correcta y tratar obviamente de que tengas el mejor deal no solamente a nivel de dinero porque como ya lo vimos lamentablemente en este caso el dinero no le aseguró la vida a esta gente el miedo es libre pero tratemos de que sea algo proactivo de que busquemos que nuestro miedo funcione para protegernos y no para paralizarnos no nos hagamos de la vista gorda ante cosas que necesitan hacerse y no solamente es en tu casa en tu oficina en todo hay cosas que no debemos dejar pasar porque como en este caso luego te cobran y te cobran bien caro y bueno les dejo esto aquí niñitos Dios me los bendiga prometo conectarme más a veces a veces no no hallo como hablar tantas cosas que tengo aquí pero prometo que que la voy a ir soltando poquito a poco y así me ayudan y la próxima vez de verdad les voy a traer el papelito con los nombres de toda la gente que me escribió este cosas para que para que como dijo esta señora es que me quedó porque es una frase como muy bien me da miedito me da miedito vivir en el edificio este bueno vamos a tratar de atacar los miedos con conocimiento que es la única manera en que realmente pueden pasar por cierto otra cosa hablando de que la gente también está súper enojada Bill Cusby salió de la cárcel y por supuesto todas las integrantes del movimiento Me Too se sienten ofendidas y agredidas y tienen y tienen razón lo que sucede es y lo que argumenta la corte que se violaron los derechos del debido proceso y hay un sistema y el sistema tiene que seguirse al pie de la letra cuando no se sigue se puede violar el derecho a la defensa y se alteran las cosas y el resultado puede salir alterado el problema es que esta ya era una apelación y esto queda como una sentencia definitivamente firme y ese señor no podrá ser volver a juzgar no podrá ser juzgado por lo mismo que es lo que se llama la cosa juzgada está definitivamente firme quizás aquí habría que preguntarle a los fiscales y preguntarle a tanta gente que a lo mejor sintió la presión de los medios en tratar de crear un caso y llevarlo adelante en qué fallaron y en efecto como sucede en este país esto será materia de estudio para todos los estudiantes de derecho lamentablemente también será una materia superar para muchas mujeres y esperemos que gente como esta no pase años haciéndole daño a mujeres a niños para que después lamentablemente en un rush quede libre por errores del proceso bueno mi niño es un poco intensa la cosa de hoy prometo que no va a estar tanto me voy hablemos de otra cosa porque me voy a poner a llorar bye bye